Bienvenido a la sección, tips para el hogar. Esos en los que solucionar cualquier problema en casa es cosa sencilla y económica. En esta sección encontrarás infinidad de ideas estupendas. Se te harán imprescindibles. Elimina el olor de cigarro. Para evitar el olor a tabaco en casa, debes empapar una esponja con agua fría y dejarla toda la noche. Al día siguiente verás que no hay olor a cigarro. Esto ha sido todo. No olvides suscribirte a nuestro canal.